Bienvenidos a Bumbi Designs Inc., nuestra botella agitadora de 20 onzas, inspirada en nuestro amor por las abejas, cuenta con calibraciones precisas para la mezcla perfecta. Cada compra apoya a nuestras amadas abejas, las héroes responsables de un tercio de nuestro suministro de alimentos. Actua ahora, prepara un batido, toma un sorbo y contribuye a un mundo mejor con Bumbay.